La verdad que tiene que ser una voz de alerta para todos y la mirada mía, yo me siento aterrada por lo que propone porque lejos de proponer seguir atendiendo a la gente que lo que hacemos nosotros de este gobierno es sacar derechos, sacar beneficios. Fíjense cuando él habla de, es como que no quiere escuchar la palabra justicia social y es lo que nosotros pregonamos porque es mirar a la gente, mirar al que menos necesita y aquel que quiere estudiar, ayudarlo a que estudie, por eso tenemos la escuela pública y defendemos a rajatabla lo que es la escuela pública. Nosotros acá desde el país hemos tenido grandes representantes con premios Nobel, entonces hoy escuchar esa propuesta en donde saca, o sea, no tiene propuesta en cuanto a llegada efectiva a la gente, nos asusta y tenemos que estar en voz de alerta, todos. Usted es docente, viene del ámbito docente, representa a muchos docentes. ¿Se imagina la educación sin ser pública en la Argentina? La verdad que estuve leyendo mucho justamente, estuve comparando con lo que pasa también en Chile y bueno, y estamos viendo lo que dice la gente, lo que siente la gente y cómo está hoy la gente. Entonces, pensar que acá también quiere implementar algo así, no solamente con la escuela pública, sino con la salud, que tanto nosotros pregonamos en este caso atender a nuestra gente, sobre todo la gente, por ejemplo, de la tercera edad, que acá tiene todos los privilegios en cuanto a haber trabajado tanto tiempo en cuanto al Estado presente, el Estado presente. Es sinónimo de Estado ausente. Gracias.